Las hormigas, créanme, no son indefensas. Es un verdadero monstruo. Quiero que se fijen en algunas hormigas. Mira esa quijada que tiene. Es una verdadera pinza con dientes. Terrible para poder cortar la piel de otros animales. Incluso pieles duras, como el exoesqueleto de otro animal. Además, en la cola, en el terminal, tiene un punzón, una púa, que esta la puede enterrar cientos y miles de veces, dejando incluso a veces cierta cantidad de veneno o elementos irritantes. No así la abeja, que al enterrar su lanceta muere. Aquí veíamos esta mandíbula de la hormiga. Entonces la hormiga muerde, no pica. Exactamente. Muerde. Muerde. Muerde y te llega a sacar trozos de piel. Y si sigue en eso y tú no te has dado cuenta, te puede dejar una perforación y puede evidentemente producir turería bastante grande. Además, dejarte alguna infección, por supuesto. Claro. Pero esta hormiga, la hormiga bulldog, es terrible. Da miedo. Vive en millones y millones, en grandes cantidades. Y lamentablemente, muchos de estos tipos de hormigas, a veces son capaces de comerse un ser humano completo. En el transcurso de una noche, cuando muchas personas, por estar ebrias, han quedado dormidas. Al intemperie. Al intemperie. Estas hormigas han entrado por oídos, por las fosas nasales, por las perforaciones de los ojos, y empiezan a comer, a comer, a comer, a comer, y se lo comen vivo. Se lo comen desde adentro. Exactamente. Quedan bien. Bueno, así que no hablemos de un animalito tan ínfimo o pequeño como va a decir que es indefenso, porque las defensas que tiene son extraordinarias. Piense usted que hay algunas de estas hormigas que tienen un líquido irritante que evidentemente te pueden llevar al médico y hasta causar la muerte en el caso de que estas personas que sufren de alergias muy grandes, este tipo de cosas irritantes, tal como la picada de una abeja o de una avispa o de la hormiga, pueden ser producto también de paros cardíacos. Y de hecho cuando a veces nos ha tocado casualmente un pingle, morder a una hormiga, el picor inmediatamente que se produce. Pero ese es el ácido fórmico. Ah, el ácido fórmico, profesor. El ácido fórmico. Mira qué interesante. Claro, entonces ese ácido a muchas personas también le encanta. Salvador Dalí comía hormigas congeladas. ¿En serio? Las mandaba a pedir a la India, era una hormiga grande, en frasco, y él las comía fritas. Le encantaba a Salvador Dalí. Mira. Que tienen una porción de ácido fórmico.